Hola amigos de Canal 21, bienvenidos televidentes, hoy tenemos una gran sorpresa, soy Eduardo el Master González y estoy con Fernando Ayala, vamos a platicar con él, vamos a conocerlo, si no lo conocen, bueno pues se los voy a presentar para que lo conozcan porque vale la pena, vamos a tener una plática muy muy amena y bueno pues Fernando, un gusto estar aquí contigo, el gusto es todo mi viejo, gracias, gracias por el espacio, gracias a ti, gracias a la gente de Canal 21, al productor que está allá atrás de cámaras también, y a mi compa Alex que fue el que me hizo la cordial invitación también, un saludito a mi compa Alex Lofran, así que gracias por el espacio viejo. Así es, bueno pues vamos a conocer, vamos a conocer más aún a Fernando Ayala porque muchas ocasiones ya lo hemos visto en videos, en viajes, en su Facebook, en el Instagram y si es que aún no lo siguen, bueno pues les vamos a hacer la invitación para que lo conozcan porque está causando un ruido, una sensación tremenda, no sólo aquí en México sino también ya en otros países, ahorita vamos a platicar de eso para que se mantengan con la pues atención, se mantengan con la curiosidad de pues conocer la trayectoria y pues también queremos saber de dónde es Fernando Ayala porque tiene un acento diferente y pues me platicas que eres de Acaborca, ¿verdad? Así es, así es mi máster, la neta de mucha raza me dice, ya tengo un tiempo radicando aquí en Michoacán, específicamente aquí en Los Reyes, me dicen ¿por qué no he cambiado a tu acento? Digo, es que me cambié de domicilio pero no cambié de donde nací, ¿no? Soy de Acaborca, Sonora, Fernando Ayala es un cantante, compositor, nacido en Acaborca, Sonora en la costa de Acaborca, Sonora en un girito como de 50 casas, ¿no? Le mando un saludo a mi gente de allá de Sonora. Órale, pero ahora la pregunta obligada es, ¿comenzaste entonces tu trayectoria, comenzaste con la música allá o pues ya fue en estos lugares cuando dijiste vamos a pegarle, vamos a hacerla, vamos a tocar, vamos a cantar, a ver qué tal. Fíjate que la música me gustó desde Chabalillo, siempre pues ya viene en la familia, ¿no? Pero me aventé a empezar a trabajar como músico aquí en Los Reyes, de hecho le mando un saludo a mi compa José Ayala, que fue el que me inició en esto de la música, el que me escuchó un día cantando a capela ahí en la casa de mi compadre José, y me dice ¿sabes tocar algún instrumento? Yo le dije que sí, pero se veía muy poquito, muy poquito, se veía tres tonos y no sabía que ni cambiara tiempo ni nada y así nos fuimos a La Doradilla, fue la primera vez que yo trabajé, fue en La Doradilla, y luego me decía segunda, segunda y yo me quedaba, tomándole la guitarra ahí, ¿no? La primera vez que entré de músico fue por cambiar de trabajo, yo trabajaba de cargador en las bodegas de Periván, hace casi 12 años más o menos. Ay, 12 años, bueno, pues entonces estuvo difícil la situación para que te encontraran cantando, pero bueno, allí va otra pregunta. A ver. ¿Cómo fue entonces que te escuchó? ¿Estabas cantando, allí haciendo cualquier cosa o pues...? Estábamos en la casa de mi compadre José, José ya el hermano de mi papá. Sí. De hecho le mando un abrazo a mi compadre José y a mi comadre Lupe, que recientemente perdieron a un hijo, a mi primo Giovanni, para descanse. Estaba echando una canción a capela. Sí. Y me dijo, a ver, a ver, compadre, yo ocupo, ando ocupando uno en el grupo. Pero entonces tú estabas haciendo cualquier cosa, estabas cantando tú nomás. Estábamos en una fiesta echando un tequilito y me canté una canción a capela ahí, a petición de mi comadre, y me invitaron y ya, la primera vez que fui, salí con dolor de cabeza, la primera vez que fui a trabajar como músico, porque me estuvieron regañando todo el día, pero me di cuenta que era buena lana, entonces, y menos friega. Oh, bueno, qué cargando. Y mucho cotorreo. Entonces, me inicié como músico y estuve trabajando un tiempo, armé un grupo norteño, después de eso yo por mi cuenta, anduve trabajando por mi cuenta en la calle, aquí en Los Reyes con mi guitarra, hasta que hace aproximadamente cinco años, decidí grabar, decidí empezar a... A formalizar. A hacer algo más profesionalmente hablando, exactamente. Mejor me voy, y dejo tu camino en buenas manos, mi Dios se encargará de dejar claro, de amor sincero, solo hay una vez. No negaré, que partes en pedazos toda mi alma, pero después regresará la calma, porque esta vez yo no me equivoqué. Mejor me voy, al cabo que la vida va a cobrarte, las lágrimas las pagarás aparte, y juro que ya no me encontrarás. Ya no me encontrarás, me mirarás brillando como nunca en mis canciones, luchando por las nuevas ilusiones, pero seré intocable para ti. Mejor me voy, y dejo tu camino en mi vida, y mejor me voy, y dejo tu camino en mi vida, y mejor me voy, y dejo tu camino en mi vida, al fin que hay muchas en la fila. Algo junto, Fernando, tenemos un proyecto musical en puerta, y nos gusta como cantas, vamos para que cantes con nosotros. Mejor me voy, y tiro en la basura tantos años, al cabo lo que hiciste solo es daño, y nada te tengo que agradecer, no negaré, que la belleza es algo que tú tienes, pero el tiempo la borra y aunque vueles, un día muy fuerte aterrizarás. Mejor me voy, al fin que mi conciencia está tranquila, y sé que hay muchas otras en la fila, y más de una así me hará feliz, lo pagarás. El karma viene pronto y es muy tarde, tus lágrimas se volverán de sangre, y seré inalcanzable para ti. Mejor me voy. Estamos de regreso amigos de Canal 21, seguimos platicando obviamente con Fernando Ayala porque queda muchísimo que platicar, bueno pues nos estamos saltando posiblemente algunas anécdotas, curiosidades y más, porque queremos darlo a conocer, y si quieren conocerlo más, también en un momento vamos a dar sus redes sociales, donde lo sigan, Instagram, YouTube, porque ya todo su material, bueno pues se está viendo y moviendo en todos los lugares, que déjame decirte que pues ya me estabas platicando que la profesionalización, así digámoslo cinco años para acá, la has tratado de hacer, pero la has hecho porque la verdad has tenido invitaciones, participaciones, has tenido también videos, películas, también ya has salido en películas, y viajes, no solo nacionales, eh, también has sido viajes internacionales y promocionales, así es que, ¿cuál fue el primer paso que diste para subir ya a un escenario grande, de importancia, después de todo ese trabajo que me dijiste que fuiste tocando aquí y allá, eh, participando de invitado en alguna agrupación, pero después ya como Fernando Ayala, ¿cuándo fue cuando te presentaste? Eh, pues fíjate que, de hecho, yo por eso tengo mucho agradecimiento, mucho cariño a los Reyes, a toda la gente de los Reyes, como te dije hace rato, obviamente también a mi gente de Sonora, ¿no?, que me sigue bastante, y en los otros estados de la República donde he tenido presencia, y tengo bastante presencia, como es Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Estado de México recientemente, estaba acomándose muy bien la música para allá, el primer escenario grande fue aquí, le abrimos un baile al Commander, ya, estamos hablando del 2014, más o menos, años, si no mal recuerdo, eh, este, pero como te decía, la agrupación fue en decadencia, por muchas razones, pasaron muchas cosas, eh, tristemente en los Reyes se puso escaso el trabajo por esos tiempos, no, 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 me tocó irme para Sonora, fue donde empecé a hacer las cosas ya, con un poquito más de empeño en llegar a más gente. Órale, interesante, y pues háblame de tus discos, me parece que van dos discos, ¿no?, que ha sacado dos materiales, ¿a poco tres? Nomás te descuido, ya sacas otro disco, ¡qué bárbaro! Sí, de hecho, mira, ahorita estoy terminado de hacer disco, eh, va a llevar temas con banda sinaloense, y estoy trabajando en otro con mariachi, de hecho, me comentabas. Ah, sí, sí, espérame, espérame, porque este trabajo con mariachi, ya escuché algunos temas y bastante buenos, de hecho, hay uno dedicado a papá, también, exactamente, que, pues, ahí fue cuando encontramos y vimos a mi estimado amigo, y, pues, que estaba anunciando un viaje en Colombia, dije, ah, caray, después me metí en las redes sociales a verlo, y sí estaba en Colombia paseando, ahí en gira de medios, y bueno. No es bien de trabajo, porque todos los amigos y la familia me preguntan, oye, ¿qué tal Colombia? No sé. A mí pregúntame de los foros, pregúntame de las cabinas de radio, pregúntame de las entrevistas, y te digo, porque de ahí para allá no tuvimos oportunidad, de verdad de Dios, de ir a ningún lado a pasear. Obviamente, la gente de Colombia, nos tocó tratar a muchísima gente, gente muy bonita, y de hecho, el tema, tú hablas más de 100 con mariachi, se grabó en Bogotá, y está haciendo un éxito en lo que es la parte del Valle del Cauca, del Valle del Tenza, que son las partes de la montaña, de lo que es la área de Bogotá, ¿no? Entonces, nos está yendo muy bien, de hecho, todo el mes de junio fue, Fernando Ayala fue la artista del mes en el Valle del Cauca. Cheque nomás, cómo no está brincando, mi estimado amigo, pero buenos planos, increíbles, y además, tus videos con una muy buena y excelente producción. Te vi en algunos videos cantando unas rolas del Chaka, ahí con la banda alrededor, una iluminación increíble, de noche, no, no, hermano, invítanos, porque bueno, estoy platicando de tus temas, de, pues, lo que has hecho, el tema que le hiciste homenaje a Peribán y a lo que sucedió, bueno, pues, temas propios que, no sé, por eso estás aquí para preguntártelo, y esa es la pregunta también que todos queremos saber, ¿ya hay temas propios en los discos de Fernando Ayala? Así es, así es, mi estimado máster, de hecho, el primer disco ya, por nombre, pisando firme, el título desprende de un correo de autoridad de servidor, que por ahí se los vamos a dejar ahorita un ratito, ya lo adelanté al público, este, en vivo, el norteño, ahí lo traemos en el norteñito banda, ¿no? El segundo disco ya, por nombre, ni pobre ni rico, título que desprende de una autoridad de tu servidor, y lo que comentabas de las canciones de Sergio Vega del Chaka, el año pasado, nos dimos a la tarea de hacerle un homenaje por su décimo aniversario luctuoso, entonces, ya me lo habían estado solicitando, de hecho, ya traigo en el repertorio, ya traigo canciones de Sergio Vega, porque cuando me ven, luego luego me empiezan a pedir las rolas de Chaka, y es un honor, no que me comparen con alguien tan grande, pero también traigo mis propias canciones. Exactamente, porque eso es lo que quería también dar a notar, que, pues bueno, cualquier persona puede decir, oye, como que se parece al Chaka, pero él no está haciendo una especie de imitación, u homenaje en ese sentido, porque hay personas que les gusta que les digan que, ay, te pareces a Vicente Fernández, se visten, se disfrazan y lo imitan, no, él canta, Fer, como, como él, obviamente le encantan las rolas de Chaka y todo eso, y le pone un empeño, pero él no busca otro estilo, más que el tuyo propio, mi hermano, y la verdad que lo estás logrando, lo estás logrando de muy buena manera, esa canción ya la escuché, una y otra, bueno, más de cien, y suena bastante bien, ¿eh? Sí, de hecho, ese tema, tú vas a decir, es composición de un amigo mío de Guanajuato, con mi compa José Mata Cervera, tiene unas canciones muy, muy fregonas, mi compa, esa canción, me la presentaron a mí hace dos años y la grabé con Orteño Banda, entonces se le ocurrió a mi manager y a mi promotor de Guadalajara, el señor Pullman de Pullman Music, ¿por qué no la grabamos con mariachi? Entonces nos fuimos a Bogotá y la grabamos allá con mariachi en Bogotá. Ya no más, en lugar de grabarla en México con mariachi, bueno, pues también estuviste dándole fuerza al mariachi allá en Colombia. Lo que pasa, mi estimado máster, es que el mariachi que graban en Colombia tiene un toque distinto al de nosotros. Entonces dice el señor Pullman, de Pullman Music, ¿por qué si tú tienes tu voz auténtica? ¿por qué no le metemos un estilo diferente para que de una vez sea un sello completamente distinto y buscar llegar a más gente? La verdad nos fue muy bien, subimos el video, el video lyrics de Tufaleme de Cien a mi página, Fernanda y Álex Unoteño Banda en Facebook y cerca de mil compartidas en dos días, más o menos, bueno, no le metimos lana, fue orgánico todo y nos fue muy bien con la gente. Se lo recomiendo bastante, bastante se lo recomiendo la versión esta con mariachi, la escuché y la verdad que chulada, la verdad que muy buena rola, muy emotiva y pues como tú lo dices entonces por eso se escuchó también el sonido del mariachi diferente y también tu sonido personal va bastante bien. Gracias. 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 Gracias.